Halo Combat Evolved salió hace más de 20 años en el año de 2001, y gracias a la ambición y deseo de dinero por parte de Microsoft, es un título que podemos jugar actualmente en la colección del jefe maestro. Pero si has prestado algo de atención, habrás notado que el Halo Combat Evolved actual no es el mismo que salió en el año de 2001, y por más que 343 Industries quiera que la versión contenida en Halo The Master Chief Collection sea una copia fiel 1 a 1 a la original, esto es un trabajo increíblemente difícil, ya que mover algo en alguna parte puede arruinar fácilmente otra sección de manera involuntaria. Algo que podemos ver en la más reciente temporada 8, actualización que arregló algunos aspectos gráficos, pero que de manera accidental cambió el comportamiento de algunos enemigos, algo que para un jugador casual puede que no altere nada, pero para quienes se dedican competitivamente a jugar las campañas, es algo que cambia todo. Pero este video no es para hablar de los cambios en las actualizaciones de la colección del jefe maestro, sino para hablar de todas las distintas versiones en las cuales se nos ha presentado Halo Combat Evolved, y créeme que son mucho más de las que yo inicialmente había pensado. Ah, y por cierto, no voy a incluir versiones no oficiales, como ese port todo apócrifo para Android, ni tampoco el mod SPV3, aunque si quieres que hable de ellos, puedo hacerlo sin ningún problema, solo te pido que te suscribas, ya que más del 90% de la gente que ve los videos no está suscrita, así que vamos, hazlo, es gratis. Halo RTS Es muy bien conocido por gran parte de la comunidad que Halo originalmente sería un juego para Mac, y que en realidad no estaba planeado como un juego de disparos en primera persona, sino como un juego de estrategia en tiempo real, e incluso su motor es una versión modificada del que se usaba en los primeros Age of Empires. La versión de Halo RTS fue oficial, y llegó a un punto en su desarrollo que era completamente jugable, pero antes de ser publicado, Microsoft metió sus manos y esta versión quedó en el olvido. Halo TPS La versión en tercera persona de Halo Combat Evolved se asemeja más en cuanto a jugabilidad a lo que hoy conocemos como Halo en primera persona. Esta versión solo se encuentra como una build de desarrollo por parte de Bungie, pero fue un paso previo bastante notable como para no considerarlo. Halo Combat Evolved, versión de Xbox original Esta es la versión definitiva de Halo, la primera versión oficial al público, ya que se convertiría en el ícono de la marca Xbox. Esta versión es conocida como la original, y actualmente solo puede ser jugada por aquellos que cuenten con su consola Xbox original. Esta versión de Halo es la que sienta las bases para todo lo que vamos a ver más adelante, y es la que probablemente todos conocen. Halo Combat Evolved Demo para Xbox Dentro de esta lista no podía dejar de lado las versiones demo de Halo Combat Evolved, y ojo con esto, la versión demo de Xbox no es la misma que la versión demo de PC, ya que esta última salió unos años después. La versión demo para consola es aún más rara que la de computadora, ya que para conseguirla debías de tener el disco físico con la demo incluida. Lo complicado era que solo había dos maneras de obtener ese disco, la primera era adquiriendo el volumen 7 u 11 de la revista oficial de Xbox, pero si corrías con un poco más de suerte, podías conseguir el disco de exhibición al comprar tu consola Xbox, y aunque fueran estos dos discos distintos, ambos corrían la misma versión del juego. Una versión que contenía únicamente una misión de la campaña, el cartógrafo silencioso, misión que podías jugar tanto en modo solitario o cooperativo, y en esta versión, el cartógrafo silencioso funcionaba como tutorial para los controles del jugador. Halo Combat Evolved Versión de PC Gearbox fue la compañía encargada de crear la versión para PC de Halo Combat Evolved, siendo este un port de la versión original para consolas, y aunque Gearbox hizo un gran trabajo al agregarle multijugador en línea al juego, lamentablemente destruyó por completo el apartado gráfico de la campaña, ya que utilizaron texturas y modelos erróneos en distintos personajes y escenarios, así como los distintos errores en efectos, niebla, shaders o iluminación, haciendo que la calidad del juego se viera reducida, afectando de manera indirecta el futuro de la saga. Halo Combat Evolved Demo para PC Ya hablé de la versión demo para Xbox, ahora toca hablar de la versión demo para PC, y al igual que la versión completa, los errores de iluminación y texturas estaban incluidos, y al igual que en la versión para consola, esta versión contaba con la misión de el cartógrafo silencioso como única misión jugable de la campaña, pero en esta ocasión la demo incluía un mapa multijugador, Blood Gulch, el cual te permitía experimentar un poco de la experiencia multijugador del juego, así como también las distintas configuraciones para PC. A diferencia de la versión de consola, esta demo podía ser descargada directamente desde el sitio oficial de Bungie, Bungie.net. Halo Combat Evolved Versión Mac ¿Qué te puedo decir de esta versión? Dicen que uno regresa a donde fue feliz, pero créeme que la versión de Mac no debió de existir. Todos sabemos que Mac no es una plataforma para jugar, pero al Halo ser porteado para PC, también recibió su port para Mac, pero este no era una variante directa de la versión de Xbox. No, 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 no. La versión de Halo Combat Evolved para Mac era una versión modificada de Halo Combat Evolved para PC, haciendo que fuera un poco más inestable, pero curiosamente contaba con una herramienta extra que no existe en la versión de PC. La opción era Runtime Demo. Dicha opción le permitía al juego hacer un benchmark de tu computadora, algo curioso a destacar sobre esta versión, y nada más, el resto era básicamente lo mismo que la versión de PC. Halo Combat Evolved Demo para Mac Bautizada por mí como el verdadero Halo Cursed, esta versión era una demo de la versión de Mac, y parecía que el jefe se había persinado al revés, ya que las texturas se notaban distintas, y la única misión jugable tenía muchos errores gráficos. Lo bueno que muy poca gente conoció esta versión. Halo Custom Edition Una de las versiones más conocidas y jugadas de Halo Combat Evolved fue Halo Custom Edition, y esta versión fue diseñada para la creación de mods, y contaba con soporte para el multijugador, así como un modo campaña descargable. Dentro de este modo campaña se encontraban algunas herramientas de desarrollador, y a diferencia de la versión normal de PC, había algunos cambios notables fuera de los gráficos, como los botiquines de vida ubicados en distintas posiciones. Halo Combat Evolved Anniversary Para el año de 2011, Microsoft pensó que sería una gran idea realizar una versión remasterizada de Halo Combat Evolved para la Xbox 360, y dicha tarea fue encargada a 343 Industries, junto con Certain Affinity. La idea, honestamente, era buena, pero la ejecución resultó en una decepción, ya que 343 tomó la decisión de trabajar la versión de aniversario desde el port de PC, y no desde la versión original de Xbox. La razón, Halo Combat Evolved para PC contaba con soporte para el multijugador en línea, cosa que la versión de consola no tenía. Si bien el juego resultó tener éxito en el multijugador, los errores de la versión de PC fueron acarreados a esta versión, detalle al que se le dio menos importancia por los desarrolladores, ya que esperaban que el juego fuera jugado utilizando los gráficos remasterizados, pero la comunidad no perdonó que se siguieran usando esas gráficas tan detestables. Halo, la colección del jefe maestro, fue un compilado de juegos 4 en 1, contando con la versión de Halo Combat Evolved Anniversary de Xbox 360, porteada a Xbox One. Sí, ya son como 4 ports. Ambas versiones estaban igual de jodidas gráficamente hablando, cosa que no cambiaría por unos cuantos años más, ya que la versión de Halo de Master Chief Collection original fue un desastre. Desastre que se ha ido arreglando con el pasar del tiempo, pero que es una versión que no podemos olvidar, y más porque si tú tienes tu disco original de Halo de Master Chief Collection, puedes jugar esta primera versión de Halo 1 para la colección. Halo de Master Chief Collection versión china. Esta es una versión poco conocida, ya que la edición china fue únicamente distribuida en China. Esta versión de la colección del jefe maestro contiene una versión modificada de Halo Combat Evolved. Las modificaciones que incluye este juego son principalmente cambios en algunos ángulos de cámara durante las cinemáticas, para así cumplir con los estándares y normativas chinas para poder comercializar el juego dentro de su territorio. Fuera de estos cambios, los mismos errores que se encontraban en la versión aniversario, se encuentran en esta versión. Pero hey, es una versión oficial y tiene algunos cambios. Halo de Master Chief Collection PC. Y ahora llegamos a la versión más reciente de Halo Combat Evolved, la versión de la colección del jefe maestro para PC, y actualmente es la misma versión que se comparte con las consolas de nueva generación, las Series S y Series X, y también la de Xbox One. Pero, con las actualizaciones que han recibido los juegos a lo largo de los años, 343 Industries ha hecho lo posible por regresar a su gloria a Halo 1, más que nada en el apartado gráfico, ya que han arreglado texturas, iluminación y shaders, pero dicha tarea honestamente no es fácil, ya que la versión actual de Halo Combat Evolved es un engendro de ports y actualizaciones que no debería existir. Veámoslo así, Halo Combat Evolved Anniversary, para la Master Chief Collection en PC, es un juego de estrategia en tiempo real para Mac, modificado para hacer un juego en primera persona para la Xbox original, que después fue porteado a PC, después fue porteado y remasterizado para Xbox 360, después fue porteado a Xbox One y después volvieron a portear de regreso a PC y a Xbox Series. Suena complicado y créeme que lo es, y es aún más complicado darle mantenimiento a este tipo de proyectos. Pero bueno, 343 hace lo que puede y arruina y arregla cosas a lo largo de las actualizaciones. Yo sé que muchos se han dado cuenta de que el Halo actual no es el mismo Halo de 2001, pero si tú pensabas que seguías jugando la versión original de Xbox, lamento informártelo, pero esa versión murió hace mucho tiempo. La verdad es que solo tenía ganas de hablar de todas las versiones de Halo 1 por si alguien no las conocía, es algo bastante interesante, en especial esa versión china de Halo de Master Chief Collection. Pero qué se puede hacer, solo es esperar a que arreglen con actualizaciones los errores que han cometido. Y si tú conoces otra versión oficial de Halo Combat Evolved que se me haya olvidado mencionar, déjala en los comentarios. Y si estuviste al pendiente, comenta cuántas versiones hay en este video. Y bueno, muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy Pedrogas y nos veremos en la próxima.